Y ahora, los dejamos ya en el escenario de la agrupación Amaranta 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 Jara, jara, cuando te haga, tiempo tuve el pelo. Jara, jara, cuando te haga, tiempo tuve el pelo. Y a Dios te recuerda un falso con mucha tristeza. Y a Dios te recuerda un falso con mucha tristeza. Amaranta 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 Amoranta Amaranta Pero siempre, siempre estarás dentro de nuestro corazón ¡El aplauso para Karina Benítez, la agrupación Amaranta! ¡Hace su ingreso el Chuto! ¡Chuto Cuyucara! ¡Vamos a bailar todos a la pista de baile! ¡Y bailamos! En la tunaritada sinfónica, por primera vez Esencia de la Molina Letra y música del joven compositor Edgar Curasma Amor de telenovela Música Música Ilusiones fue quererte Fantasía fue amarte Ahora que conozco tus sentimientos Ilusiones fue quererte Fantasía fue amarte Ahora que conozco tus sentimientos Si no llores tanto, ay corazón Si no le importó nuestro cariño Y no llores tanto, ay corazón Si no le importó nuestro cariño Y no sufras corazón Si nunca le importó nuestro cariño Para mis queridos amigos Swan Serpa y Wilder Medina Por Guadaluas, Perú Por Guadaluas, Perú Sigue mientras seas poder Goza mientras seas lindo Tu amor es un piso De telenovela Sigue mientras seas poder Goza mientras seas lindo Tu amor es un piso De telenovela Mi amor es sincero Es realidad Mezclar de dicha Y acto y pasiones Mi amor es sincero Es realidad Mezclar de dicha Y acto y pasiones Mezclar de dicha Y acto y pasiones Mezclar de dicha Y acto y pasiones Y acto y pasiones Celebrando tú Nuestro cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte Tanto y pasiones Mi amor es un piso Estarás brindando con vino Celebrando tú Nuestro cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor y de mi amor Somos Amaranta Estarás brindando conmigo Celebrando tú, no es tu cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor y de mi amor ¡Qué bonito! ¡El aplauso fuerte para Amaranta! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, por favor, para Mau Cuyubamba, el gestor de la tunantada sinfónica! Mi gran ilusión Para esos amores de toda la vida Kenny Chinchilla y Juan Gamarra Fuiste mi gran ilusión Eras el dueño de mi cariño Y tú te vas Encuentro aún en la razón Ningún motivo de tu partida Mas ya no estás Quiero volverte a ver Fuiste la causa de mi desdicha Fuiste motivo de sufrimiento No vuelvas más No quiero llorar No quiero llorar por ti Que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Lejos de ti ¿Por qué caminos irás? Tal vez me recordarás Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás Que yo te di mi amor Mi ternura Que tú jugaste con mi cariño Vete nomás Recuerda también Que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Que en esta vida Todo se falta Si ahora yo sufro Por tu cariño Ya llorarás A ver, me acompaño Y con esas lunitos Arriba, por favor Eso Somos amaranta Quiero volverte a ver Fuiste la causa De mi desdicha Fuiste motivo de sufrimiento No vuelvas más Quiero llorar por ti Que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Lejos de ti Por qué caminos irás Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás Que yo te di mi amor Mi ternura Que tú jugaste con mi cariño Vete nomás Vete nomás Recuerda también Que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Que en esta vida Todo se falta Si ahora yo sufro Por tu cariño Ya llorarás Ya sufrirás Ya lo verás Que tu cariño Que tu cariño Que tu cariño Y evocamos la fiesta del 20 de enero, la fiesta grande En la plaza se acercan los personajes, se acerca el pueblo jaugino a bailar Y demostrar la belleza de su arte, el encanto de sus melodías Y este pasacalle del maestro Osvaldo Chinchilla 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 Somos Amaranta Una andada sinfónica en el centro de convenciones, esencia de la Molina Y ahora cantamos dos ¿Con qué destino yo habré nacido para andar sufriendo y violando? ¿Por qué Dios mío me recortes para no seguir sufriendo? ¿Con qué destino yo habré nacido? ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué Dios mío me recortes para no seguir sufriendo? ¡Sí! Con las melodías de Amaranta El aplauso para la agrupación Amaranta Ahora sí, los dejamos en el escenario con más de Amaranta Todos a la pista de baile Vamos a regalar más discos A la pareja que más baile esta noche Estamos también vendiendo los discos de Amaranta Estamos vendiendo los discos Quiero agradecer de manera especial Y pedir los aplausos Para estos músicos maravillosos que me acompañan esta noche Porte las palmas por favor Somos Amaranta ¡Vamos Chutito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dania, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Todo era, todo era falso Decías quererme con danidades Con puras mentiras y tales de Amaranta Besabas mis sueños hasta llorando Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Pero mentira, todo era falso Tú me amas y tú me amas Mentira, todo era falso Decías quererme con danidades Con puras mentiras y tales de Amaranta Besabas mis labios hasta llorando Mentira, todo era falso Recordarás, sin embargo Los besos que yo te ganar Los mentiroso y fingido Llorarás toda mi vida Recordarás, sin embargo Los besos que yo te ganar Por mentira, todo era falso Por mentira, todo era falso Toda mi vida Toda mi vida Gracias por tu compañía Gracias por tu compañía esta noche, María Elena En el clarinete El maestro Osvaldo Chinchilla Y en la batería Al maestro César Rescano Muchísimas gracias En el primer saxofón Ángel Porras Y a todos mis grandes amigos Gracias por acompañarme esta noche Por ser parte importante de Amaranta La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Está contratada, cancelada Y bien pagada La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Está contratada, cancelada Y bien pagada No te preocupes, amor Si a mí tú vas No vienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel Me iré a hablar Hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Ahora No necesito tus lágrimas Ahora No necesito tus lamentos ¿Para qué? Si todos sabían Que tú nunca me has querido La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Mis padres y familia La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Amigos De mi trabajo No te preocupes, amor Si a mí tú vas No tienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel Me lloran Hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Y cómo gozan mis padrinos Justina Condori y René Pozo Quiero hablar con el guardián del cementerio Para que cuide mi compa Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Quiero hablar con el guardián del cementerio Para que cuide mi compa Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Ay, la vida! ¡Aplausos, por favor, para la tunantada! ¡Majestuosa, señorial, señorial incomparable! ¡Que viva nuestra tunantada! ¡Aplausos, por favor, para la tunantada! ¡Aplausos, por favor, para la tunantada! ¡Aplausos, por favor, para la tunantada! Somos dos amantes tan perfectos, luchando los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Y solo a escondidas puedo amarte amor mío Donde nadie los ve, allí cuando el sol se oculta Somos dos amantes tan perfectos, luchando los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Somos amaranta Dejemos que el tiempo transcurra Sin que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Dejemos que el tiempo transcurra Dejemos que el tiempo transcurra Dejemos que el tiempo transcurra Sin que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Sin que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Sin que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Sin que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Un aplauso duradero Para esta agrupación Con ustedes continuamos con más de Amaranta Y nos vamos al norte de nuestro Perú Vamos a Ancash Y bailamos Y bailamos Porque el Perú es grande Y su folclor también Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso retirarte Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso retirarte Que bonito ¡No quiero decirte! Sembla En la Cantar Por Guayami, guayami, nimbalgaypi Pasan bayuta, pasan perga Manan cuyashun, nimbalgaypi ¿Y dónde están mis amigos? Saulo y Marcelino Reyes Por Cunchao, Guanuco Tu amorcito se parece A la malva cuando crece Rata en rama está brillando Con mi luna permanece Tú serás la perdenita Que en el campo verde crece Yo seré tu caramellito Que en tus labios me desagro Loca me tuviste un día por tu amor Ahora no quiero tu cariño ni por favor Loca me tuviste un día por tu amor Ahora no quiero tu cariño ni por favor Ay Chabelita, Chabelita Que buena moza la Cholita Quisiera vivir con ella Le enseñaría mi cariño Ay Chabelita, Chabelita Que buena moza la Cholita Quisiera vivir con ella Le enseñaría mi cariño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Amaranta. Gracias por ver el video. Amaranta. Fuerte, que se escuche.